Fue una historia en la fundación de las radiocomunicaciones en Uruguay. Este director nuevo, que me había recibido a mí, me dice Bueno, venga, yo te voy a mostrar algo. Entro a un patio muy grande, muy grande, en el centro de la oficina de radiocomunicaciones y veo una estatua, una estatua importante ahí, con un señor sentado en una silla, un prócer, digamos, había una estatua en un prócer. Miro, me dice, bueno, mire, ¿ves qué es esto? Sí, le digo, ¿cómo no lo voy a saber? Es la imagen, la escultura del señor Barreiro, le digo, a quien rindo homenaje, porque por la sabiduría y porque fue un fundador, un hombre que toda la administración uruguaya respetó y la administración argentina también. Y me dice, venga, venga. Y voy, lo sigo a este hombre, abre una puerta, dice, permiso, sí, pase. ¿Y a quién me encuentro? Al señor Barreiro, sentado ahí en un escritorio. Yo no lo podía creer, digo, pero como una estatua, y estaba el señor Barreiro sentado ahí. Y yo no le pregunté nada, pero me generó como una crisis mental, digo, una estatua y el hombre está acá adentro, ¿no? Entonces después de la sorpresa, bueno, me agarró una gran emoción, lo abracé a este hombre Barreiro, porque realmente era un prócer de las comunicaciones, y le pregunto, dice, mire, sí, la estatua se la hicimos en vida, me dice, porque este hombre es la sabiduría plena, y lo tenemos acá como hombre de consulta permanente, y que se lo lleve cuando Dios diga que se lo tiene que llevar, pero mientras tanto le estamos rindiendo homenaje con la estatua, y además le venimos a consultar a él cosas concretas del reglamento de radiocomunicaciones. Con esto quiero decir, y guardando la distancia, de qué diferente a veces son las cosas en Argentina donde las cosas se van olvidando y se van apilando una tras otra, y no se tiene en consideración nada. No lo digo por el caso particular de las radiocomunicaciones, en montones de casos ocurrirá así. Yendo al caso y dejando la anécdota, ¿querés agregar algo, Roberto, o no? Bueno, siguiendo la línea tuya, fíjate que en la administración brasilera, cómo se movió Brasil, que en su momento llegó a tener el segundo de la UIT, brasilero, en la CITEL también era brasilero, y vos veías cómo armaban las comisiones que iban a las reuniones, y iban haciendo toda la jerarquía, el ingeniero más joven al principio llevaba la computadora, hacía todo, después vos veías que iba subiendo, y entonces había una continuidad permanente. Nosotros acá en Argentina, el único que tuvo continuidad siempre era Gabeloni, Eduardo Gabeloni, que iba por ENTEL primero y por Telefónica después, y era el único que iba siempre, y todos pensaban que era parte del funcionario nacional. No, es lo que pasa que tuvo continuidad primero en ENTEL y después en Telefónica, y por eso en muchos casos era la cara visible de Argentina, cuando permanentemente se iba cambiando a los funcionarios que iban. Entonces muchas veces se perdía una continuidad que es tan importante en el tema este. Acá, como dice Miguel, en el tema del espectro es muy importante saber la historia, es muy importante saber la historia, porque si no cometemos errores máximos cuando nosotros somos receptores de tecnología, nosotros no generamos tecnología, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que adoptamos para no generar en el país pérdida de divisas, porque adoptar tecnologías que capaz que han quedado obsoletas en el mundo, a nosotros nos genera un problema gravísimo, porque eso es plata que el país puso, trajeron algo porque nos quieren meter con force, y después esas cosas no sirven para nada. Entonces, esto es muy importante. Dale. Bueno, quería también, en relación a lo que vos comentás, y lo que vamos introduciendo ahora, que el reglamento de radiocomunicaciones, digamos la OIT, divide al mundo en tres regiones, ¿cierto? Región 1, que es la región de Europa, básicamente, la región 2, que es América, y la región 3, que es el resto del mundo. Aquellos países que no tienen tecnología propia, desarrollo tecnológico propio, tienen la desgracia de absorber tecnología de donde venga, ¿no? Y si uno no tiene muy claro toda la normativa que se establece para la región, a la región 2, en nuestro caso, puede llegar a absorber normativa, o equipos, o tecnología, que venga de la región 1 o de la región 3, que no es compatible con las bandas de frecuencias y usos que tenemos para la región 2. Pero claro, a veces las decisiones se toman sin conocer esto, sin darle importancia a lo que esto significa, y hemos tenido ejemplos de que se han comprado equipos radioenlaces, o equipos de distinta naturaleza, ¿cierto? Que las regiones 1 y 3, y que después no se pudieron compatibilizar con la atribución de bandas de frecuencia en la Argentina, y bueno, hubo que perderlos en muchos casos, porque esas bandas ya estaban ocupadas por otros equipos hechos para la región 2. Entonces, como no preguntaban, y parecía una sutileza demasiado fina, saber qué banda de frecuencias ocupó un equipo, bueno, compraron cualquier cosa. Y esto pasó en empresas estatales, ¿cierto? Yo recuerdo una vez... El enlace troposférico, el famoso monstruo del enlace troposférico. Un caso, a una empresa francesa se le compró mucha cantidad de equipo, alrededor de 1.200 terminales de microondas, que pertenecían a la región 1, Europa. Cuando vinieron acá, era otra canalización, otra atribución de banda, y bueno, como no eran equipos fácilmente cambiables la frecuencia, como era a través de cristales, o una sintonía, digamos, sintetizada, como se usa ahora, esos equipos quedaron arrumbados en un galpón que un día se quemó, y se perdieron 1.200 terminales que nunca llegaron a usarse. Son anécdotas, son anécdotas. Yo ahora voy a compartir pantalla, simplemente para mostrar algunas cosas. Primero relacionadas, quizás, una visión muy general sobre lo que es el reglamento de radiocomunicaciones de la UIT. Digamos, la administración argentina, como todas las administraciones del mundo, firmantes de este reglamento, digamos, de su origen donde se aprueba el reglamento, que afortunadamente se aprobó en Nairobi, una reunión internacional que hubo, y se aceptó, que todos los países adherían a esta regulación de las comunicaciones, y ahí surge el reglamento de radiocomunicaciones de la UIT. Yo voy a mostrar este reglamento, que hoy en día se nutre de todas las contribuciones del mundo, pero preferentemente son los países desarrollados quienes aportan los desarrollos tecnológicos, y que otros países, después que no desarrollamos cosas, vamos nutriéndonos de esas tecnologías, de esos ordenamientos del espectro. A ver si puedo compartir la pantalla. Bueno, acá tenía un cuadro de antes, a ver... Bueno, esta simplemente es una caráctula, es la caráctula, digamos así, del reglamento de radiocomunicaciones de la UIT. Entonces, muestro la caráctula porque ahora les voy a mostrar, acá tengo al lado mío, para que todos lo vean, qué significa volumétricamente el reglamento, porque uno lo ve en un PDF y dice, bueno, es un documento. No, no es un documento. Es toda la regulación de las comunicaciones del mundo, ¿cierto? Y tiene muchas partes distintas. Tiene una parte que trata de las opciones, trata una parte de las recomendaciones, trata otra parte de los apéndices, bueno, va tratando servicio por servicio, y en definitiva, acá estamos todavía en los inicios, pero, a ver, hago una interrupción muy rápida. Introducción primero se explica de qué trata el reglamento, de cuáles son los reglamentos anteriores, cuáles son los apéndices, los apéndices al reglamento son partes muy sustanciosas porque responden a servicios en particular, por ejemplo, el tema del servicio fijo por satélite, tiene un apéndice particular que trata de todo el tema de la asignación de las posiciones orbitales, de las frecuencias asociadas y demás. Bueno, cada cosa que ustedes ven acá, esta es una explicación, acá hay una síntesis de las conferencias anteriores, pero voy a pasar muy rápido, y acá, bueno, ya está, empieza, obviamente, como todo el libro importante, con sus términos, definiciones, nomenclatura, características de las estaciones, asignación y empleo de las frecuencias, atribución de las frecuencias y acuerdos especiales. Estos son los artículos del reglamento. Cada uno de estos implica un libro en particular. Después aparece en el tema del capítulo 3, que es coordinación, notificación y cómo se inscriben las asignaciones. Es importante aclarar que cuando el país realiza una asignación, esa asignación de frecuencia se notifica a la UIT. Ahora, estos procedimientos han cambiado mucho, pero, sobre todo, en particular, las estaciones cuyas emisiones iban más allá de la frontera, y este es el otro programa que a veces también no se puede liberar el espectro para que lo administre una provincia o un municipio, porque las zonas de región no tienen frontera, entonces hay un procedimiento de notificación de qué estaciones usan qué frecuencia, principalmente en las zonas fronterizas. Yo no sé si hay alguna pregunta o alguien quiere decir algo, estamos avanzando muy rápido, quizás, y puede haber alguna cosa. Te agrego, Miguel, respecto a lo que fue justamente, es obligación notificar toda estación radioeléctrica, hay que notificar a la UIT, porque ante una situación de interferencia, la UIT lo primero que se fija es si estaciones están notificadas. Si la situación está notificada, empiezan a actuar en la resolución del problema. Si no está notificada, perdiste el pleito de entrada, directamente lo perdiste de entrada. En la época que estaba Miguel y estaba yo, se hacían las notificaciones, no sé si después se siguieron haciendo, en un momento tenían que hacerse por papel, eran unas planillas grandes, donde se ponían todos los datos técnicos, ubicación, potencias, denominación de la emisión, altura de antena, se ponían todos y se mandaban por correo a la UIT. Creo que ahora se puede hacer eso vía internet. Ahora, si se está haciendo o no se está haciendo, la verdad que al día de hoy no tengo ideas, pero es fundamental justamente esa notificación, porque es importantísimo tener las estaciones radioeléctricas notificadas para estar uno protegido ante cualquier situación de poder tener algún tipo de interferencia. Después, la otra situación es que justamente la UIT se armó, se tiene tres grandes partes. La UITR, que es la que se encarga de toda la parte del manejo de la frecuencia del espectro radioeléctrico a nivel mundial. Luego, la UITT, que es la que se encarga de normativas, de todo lo que es la parte de telefonía, internet, todo lo que es. Y la UITD, que es la que trata de zanjar la brecha de los países en vías de desarrollo, la famosa brecha digital. Ahí es donde se trata de ayudar a aquellos países que están muy atrasados en este punto de vista. Nosotros estamos muy, realmente tenemos mucho tipo de servicios. Me acuerdo la anécdota cuando vino acá CTI, mitad de la década de los 90, y venían los americanos pensando que acá estábamos con la pluma que éramos los indios. Y entonces venían con todas, como dice Miguel, con todos los enlaces a ponerlos. Ah, tenemos que poner en esta frecuencia. Y yo en ese momento estaba a cargo del área microondas. Y yo dije, no, no, acá tienes que coordinar, tienes que hacer estudios de compatibilidad. No, pero tenemos... No, no. Les di la base de datos y no podían creer la cantidad de enlaces que había en el país. O sea, un desconocimiento absoluto. Así que ahí empezaron a hacer todas las tramitaciones correspondientes. Venían directamente como diciendo, yo pongo donde quiero, me ubico y todo lo demás. O sea, acá estamos muy bien. Y eso se, digamos, se potenció mucho cuando se privatizó en TEL y Telefónica y Telecom hicieron todo el plan de digitalización de todo el país. Se pusieron radioenlaces por todos lados. En este momento en capacidades que hoy, por hoy, parecería que no sirven para nada. Dos, cuatro y ocho megabits. Pero se puso de todo. Además de media capacidad, alta capacidad, se puso de todo realmente. y ahí el país tuvo un gran crecimiento en el área de comunicaciones. Un gran crecimiento. Después aparece, después se puchó un poco. Sí. Perdón, Roberto. Disculpame, habla Gustavo de Caria. Miguel, ¿cómo estás? Perdón. No, yo estoy moderando un poco las preguntas. Nos llegaron muchas, pero no sé si quieren que yo les vaya haciendo alguna de ellas. Mientras tanto, las dejamos para después. Como quieran. Yo quisiera cerrar un poquito con esto que estás diciendo. Bueno. Que es la coordinación. Cierro con este tema, si te parece, Roberto. Dale. Bueno, ustedes me dicen. Emblemático, y vemos ahí, porque veo que hay gente, o no sé si hay catorce, no sé qué, pero hay gente que seguramente a lo mejor quiere decir algo. Pero el caso emblemático de lo que dice Roberto respecto a la coordinación de frecuencias que todos dejan de lado, que todos desestiman y que piensan que es una cuestión secundaria, es el caso de las posiciones orbitales argentinas. Y este es un tema que todo el mundo conoce y de alguna manera ha sentido de una forma o de otra. Comparando lo que al principio dijiste, Roberto, respecto a la coherencia de la administración de Brasil, hasta muy poquito tiempo, no sé, hoy no miré, pero hasta hace un año atrás, Brasil tenía 17 posiciones orbitales asignadas. se preocupó por mantener una soberanía de un país buscando posiciones orbitales, ¿no es cierto? Que después ni siquiera usaba para sus propios satélites, sino que daba y las licitaba, pero le ponía la bandera del satélite brasileño. Y acá Argentina no hizo lo mismo y por eso tiene hoy el ARSAT-1, el ARSAT-2 y quiere una tercera posición orbital que todavía no está. ha llevado años de coordinación y todavía no se ha aprobado. Si quieren, después, en otro momento les explico detalladamente por qué Argentina todavía carece de esa posición orbital para el ARSAT-3 que decimos que vamos a fabricar, que decimos que vamos a fabricar. Entonces, acá hay un tema muy complejo que hace a la administración del espectro y a su entendimiento desde el Estado y como país soberano. ¿Qué significa la coordinación de la frecuencia? Coordinar una frecuencia significa que uno tiene la prioridad de uso sobre esa frecuencia y sobre las estaciones radioeléctricas que la utilizan. Pueden ser civiles, pueden ser militares, pueden ser del móvil marítimo, del móvil aeronáutico, de satélites, de lo que sea. Pero si el país estratégicamente no coordina esa frecuencia, pierde la prioridad para su uso. Nada más. Quería cerrar con esto y bueno. En base a eso que estás diciendo vos, Miguel, justamente cuando se armó Mercosur, dentro de Mercosur hay una subcomisión que se encarga justamente de la parte de comunicaciones, como dijiste vos, en zona de frontera y ahí justamente se pudo trabajar con Uruguay fundamentalmente y con Brasil y Paraguay para la coordinación de toda lo que era la red de telefonía móvil en zona de frontera para que justamente las antenas de un lado no interfieran a la de otro y se pudo hacer. También se trabajó coordinadamente para las frecuencias de HF para transportistas, sino el transportista tenía que ir cambiando de canal según a qué país iba. Entonces se logró paquetes de frecuencias únicas de manera que un transportista que venía de Brasil podía llegar hasta Chile utilizando los mismos canales. Ahí se trabajó muy bien. Y entonces tuvo más problemas, como siempre pasa, es en radiodifusión. En radiodifusión, en radiodifusión, vamos a decirlo claramente, fundamentalmente los uruguayos nos puteaban mucho porque nuestras bases de datos tenían tal cantidad de clandestinos que ellos decían esto no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos recibiendo del otro lado. Ese es un gran problema que justamente lo veremos, supongo yo, la semana que viene, lo que es el control del espectro radioeléctrico, lo que es la comprobación de emisión. Es un tema que tenemos... Dan ganas de seguir hablando de esto, ¿no es cierto, Roberto? Porque uno tiene tantos casos injustificados. Yo recuerdo el caso de Canal 4, ¿se acuerdan el Canal 4 de Aire de Televisión para Buenos Aires? Ese canal siempre fue argentino, ¿no? Sin embargo, lo usaron los uruguayos, ¿por qué? Y por nosotros las actas firmadas, bilaterales, dicen que el Canal 4 es argentino. Pero claro, como nadie supo defender el Canal 4 para Argentina, siempre lo usaron los uruguayos, ¿no? Y hemos perdido, hoy ya no tiene mucho sentido, pero hemos perdido casi una frecuencia porque no se supo bien cómo defender esa parte del patrimonio nacional. Absolutamente, hay montones de casos que podemos hablar sobre lo que hablaba de radiodifusión en la zona de frontera. La relación de las estaciones de Brasil y de Uruguay en la zona limítrofe es de 10 a 1, pero no significa que tengan 10 estaciones operando. Tienen 10 prioridades de ellos porque han hecho los trámites en la UIT frente a una estación que tenemos nosotros que ni siquiera se notificó y perdimos todas las oportunidades de poner estaciones en la zona de frontera porque no las podemos coordinar. Efectivamente, por no haber hecho los trámites, cuando vas a la UIT te dice la UIT no, este pedido ya no está coordinado por otro país y fuiste, y sonaste y no tenés derecho a pataleo. Es así. Vamos a ayudar mucho sobre estas cosas, así que le dejamos a Gustavo que a ver qué quiere hablar. Gustavo, por favor. Sí, bueno, ante todo me presento soy Gustavo de Caria, es coordinador de la Comisión de Capacitación y les agradezco la participación de este evento. Sí, Miguel y Roberto, bueno, acá hay una pregunta que nos estaba haciendo Carlos Santos que está desde Brasil y nos dice sobre el documento de reglamentación de frecuencias del mundo hay que consolidar en un sistema en Internet, dice. dice Carlos. Así que, evidentemente, habría que poner todo que sea accesible para todos, evidentemente, y que hoy no lo está. Efectivamente. No sé concretamente cuál es la pregunta, no pude entender bien la pregunta, pero en realidad creo que se expresa respecto a la ocupación de las frecuencias. No, no, yo lo que entiendo es que él, digamos, no es una pregunta en sí, sino que está proponiendo que todo el documento de reglamentación de frecuencia del mundo que habría que consolidarlo en un sistema que pueda ser accesible a través de Internet. Hoy está accesible porque el reglamento hoy lo tenés en Internet y vos tenés, digamos, el reglamento lo que te marca es los límites de la banda para utilizar. O sea, te dice, por ejemplo, entre trans frecuencia y trans frecuencia servicio móvil. Después vos dentro de tu país manejás qué servicios móviles querés poner o qué no querés poner, pero ellos te dicen entre tan punto y tal punto tiene que usarse para este tipo de servicios. Y después están las notas de pie de página donde los países como son soberanos pueden decir, pueden decir los países bueno, en mi país tal frecuencia se utiliza para tal cosa pero tiene que estar puesto en el reglamento. Entonces vos ya sabés que en tal país se utiliza en determinado uso. Eso se ha dado mucho en África en todo lo que es donde era la ex Unión Soviética que se armaron en un montón de países y ahí tenés un berenjenal de notas de pie de página que cada uno lo usa para fundamentalmente en todo lo que hace al límite de Siberia tenés pero cualquier cantidad de notas de pie de página. A ver, complementando lo que dice Roberto, cada país es soberano dentro de sus fronteras. ¿Me explico? Es decir, en la medida que su emisión de radio no pase del otro lado o no afecte las estaciones del lado de la soberanía de otro país digamos dentro del propio país cada uno hace lo que se le toca. No mucho tampoco porque está dentro tiene que estar en el marco general de lo que establece la Unión Internacional de Telecomunicaciones porque si no ya se convierte en una anarquía. Hubo países que han realizado una anarquía y han tenido implicancias muy difíciles y han desordenado su espectro de manera tal y han generado interferencias sobre servicios satelitales o cosas así que han tenido gravedad para la humanidad. Esto ha ocurrido con algunos países en el caso de Irán en el caso de Irak que han hecho cosas complejas que han afectado servicios de otros países mal. O sea que bueno a eso me refería. Y después justamente como dice Miguel una cosa es el espectro que utiliza potencias bajas como puede ser el espectro de microondas o de BHF UHF y otra cosa es el espectro que utiliza altas potencias como puede ser todo lo que es la radiodifusión. Entonces ahí se hacen acuerdos nosotros tenemos firmado el acuerdo de Río de Janeiro donde se hace toda la distribución de frecuencias de AM porque la AM puede llegar a miles de kilómetros entonces tenemos el acuerdo de Río de Janeiro tenemos el acuerdo del Río de la Plata tenemos acuerdos que lamentablemente no se han actualizado no se han actualizado y muchos de ellos ¿qué pasa? Cada vez se han aumentado potencias y entonces no se ha podido poner blanco sobre negro entonces hay potencias que han quedado muy bajas frente a las posibilidades que tienen hoy los nuevos equipamientos y eso debería en algún momento volverse a realizar una reunión entre todos los países para blanquear la situación y de alguna buena vez tener el espectro ordenado eso es muy así y después tenés los otros problemas que son los problemas que tenemos también que eso es un tema sí de un poco de la UIT cuando te pone un servicio que tiene potencias muy altas frente a otro que tiene potencias muy bajas caso típico el problema de los ILS con las FM los ILS que es el sistema de aproximación de los aeropuertos está pegadito a la banda de FM ahora las potencias que maneja FM son muchísimas más altas que las que aparezca ILS entonces cualquier pequeño problema que pueda tener la FM una armónica puede llegar a tener una potencia tal que anula un ILS ahí es un tema que en algún momento va a haber que empezar a solucionarlo algunos países ya lo están haciendo los sistemas de ILS en Estados Unidos entiendo que ya son de microondas como son los americanos te dice el avión para llegar a aeropuerto americano tiene que tener un transpondedor en ILS en microondas no lo tenés no entras punto entonces vos tenés que el avión tiene que llevar un transpondedor de microondas y creo que también ahora están hablando de sistemas de ILS vía satélite así que porque se han dado cuenta de esos problemas dale Gustavo si no si aquí vas a decir algo Miguel no no que pregunte por favor porque hay gente si 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 a ver espera está bien instrumento Landy insistentes estimados muy buenas tardes esto lo dice Alex con qué criterio se permite la libre venta de equipos que trabajan en frecuencias de 3 4 6 11 o 60 gigas veas veas el caso de microtik mimosa o ubiquiti al menos dentro de los límites de Argentina la pregunta es partiendo del principio que las bandas libres son de 2,4 y 5,8 gigas bueno ahí eso es un tema que muchas veces con Miguel lo hemos dicho la venta de un equipo de radiocomunicaciones emisor o sea que está emitiendo ondas radioeléctricas debería ser como la venta de un arma no se le puede vender a cualquiera que va a un local de 20 y se lleva un transmisor de cualquier tipo usted lo tiene que enseñar pero usted me tiene que traer el permiso correspondiente hoy un equipo de radioaficionados se lo venden a cualquiera y no le exigen la licencia de radioaficionado eso muchas veces con Miguel cuando estaba el ingeniero Galani a cargo del área de homologaciones se quiso hacer esa situación y lamentablemente hoy cualquiera puede comprar cualquier cosa mucho equipamiento no está homologado que después creo que es un capítulo aparte hablar del tema de homologaciones como decíamos con Miguel cuando existía el Ramatel donde se trabajaba bien pero en la época de Domingo Cavallo se dijo el mercado todo lo puede que entre todo a plaza y después vangan y homologuen y ahí fue donde se llenó de porquería el espectro radioeléctrico de todo tipo son cosas que yo creo que en algún momento tenemos que ponernos serios como Brasil en Brasil no puede vender nada si no está homologado en Estados Unidos no te digo tenés hasta los cablecitos de la computadora que tiene que estar homologado por la FCC si no no lo vendés y acá vienen y te dicen no porque dejalo entrar no es así tenemos que cumplir con todas las normativas que necesita el país y que no nos vendan basura porque hay mucho equipo como ustedes saben que se llama Surplus que no pasa la normativa americana lo mandan a Panamá y de Panamá lo mandan para acá y ese equipo es un equipo que no está en condiciones de emitir como corresponde así que creo que con eso está todo dicho Miguel si querés yo quería agregar que justamente tengamos hagamos un paréntesis tengamos en cuenta que la resolución 729 que es la que vos hablás Ramatel se llama que es el registro de materiales de telecomunicaciones es una resolución que habría que analizarla y volver a ver porque esta resolución a no haberse cumplido durante varios años permitió el ingreso de equipos que están homologados en Europa en China en cualquier lado pero no en Argentina entonces lo que entra acá acá hay una resolución que los ampara que dice que todos los equipos que fueron homologados en otras partes del mundo sirven en Argentina y no es así para entender esto sirven en Argentina particularmente los de la FCC entonces ¿qué pasa? viene un equipo que con un certificado de homologación usado en Estados Unidos y como dice la resolución que puede entrar porque está bien allá entra acá y acá es imposible a veces usar porque hay otras cosas viene de China con el mismo argumento y se usa acá eso pasa con los móviles los teléfonos móviles celulares esto es una realidad pero es un tema largo y merece un capítulo aparte que se llama Ramatel registro de materiales de telecomunicación y hay una normativa que hoy no se cumple así que bueno es muy largo este tema pero fíjate que para acentuar lo que vos estás diciendo cuando yo estuve en Telefónica Móviles dentro de la Telefónica igual que en las otras empresas de móviles tienen un área de homologación de equipos internos o sea un equipo que llega lo prueban en las redes de ellos para ver si realmente funciona como corresponde aunque esté homologado por la FCC o esté homologado en Europa y recién si pasa después de varios meses de prueba ese protocolo recién se permite la comercialización del equipo una empresa privada lo hace ¿por qué? porque dice yo tengo que proteger mis redes yo no puedo dejar que se me metan equipos que después yo tengo problemas entonces bueno seguimos con las preguntas sí hay una más de Luis que dice ¿es posible generar un mapa de emisiones de radiodifusión clandestinas y no clandestinas también con el resto del espectro para los distintos servicios? bueno eso lo maneja lo que se llama comprobación técnica de emisiones la función de comprobación técnica de emisiones es justamente tener un mapa del espectro radioeléctrico cómo están ocupadas las bandas si se está haciendo el uso que corresponde de las bandas o sea que no haya acumulación de espectro porque muchos compraban espectro y después no se utilizaba como corresponde entonces se puede perfectamente triangular nunca se puso en Argentina una cosa que es muy importante en otros países no tiene se llama señal distintiva si vos tenés la señal distintiva vos automáticamente el equipo que no tiene señal distintiva es un equipo clandestino acá no se pone la obligación esa y debería ponerse en otros países es obligatorio poner la señal distintiva y equipo que no emite con señal distintiva es automáticamente decomisado y destruido no sé Miguel si querés agregar alguna otra cosa yo quisiera avanzar porque nos vamos a quedar muy cortos en el tiempo y hay muchas cosas por decir está bien que tenemos otro día para emplear un poco esta cuestión pero me gustaría seguir adelante con el tema del reglamento básicamente Gustavo no sé si hay alguna pregunta urgente más la respondemos y seguimos explicando si no perdemos el hilo de la explicación del reglamento y hoy bueno tal sí fíjate a ver si yo te la cuento de bandas de la república argentina ah perdón nos solapamos hablando la última te lo digo y después voy a decir si la contestás o no lo manejás porque dice esto lo dice Fernando Nicolás dice aprovechando el hilo de la conversación de Alex ¿quién colocaría un freno a este tipo de misión libre? en mi caso soy radioaficionado con la dificultad logré adquirir mis equipos de emisión y tengo que ir salteando el problema diario que es el encontrar una frecuencia libre o un espacio puro ya sea con un equipo radioeléctrico o un P2P punto a punto ¿no? bueno un poco es así en la Argentina justamente en el cuadro de atribución de bandas están determinadas las bandas que son exclusivas para uso de radioaficionados los radioaficionados bueno la persona que echa la pregunta tienen categorías y hay distintos tipos de bandas de frecuencias hasta bandas muy altas ya para sistemas muy sofisticados porque primariamente los radioaficionados trabajaban en HF y VHF y UHF hasta ahí ahora ya están con frecuencias mucho más altas y eso justamente la parte de la limpieza del espectro es lo que le compete a lo que sería en el momento que estábamos con Miguel en la CNC era la gerencia de control y era el área de comprobación técnica de emisiones que tiene dos tipos de tareas tareas preventivas que es estar permanentemente monitoreando y tareas que trabaja sobre denuncia o sea ante una denuncia concreta se producía la triangulación para determinar qué estaba pasando con una estación que estaba interfiriendo así que eso es lo que hoy por hoy se ha perdido mucho se ha perdido mucho el trabajo de control es muy importante el trabajo de control en el espectro radioeléctrico porque eso puede producir mucho tipo de problemas a nivel nacional y a nivel internacional Sí quería agregar que lamentablemente esto es una crítica que el sistema nacional de radio controlor se ha perdido prácticamente en Argentina y las estaciones encargadas de hacer radiogonometría digamos detección de clandestinas de emisiones fuera de normas ilegales hoy prácticamente yo diría que casi no funcionan y entonces el uso del espectro también digamos es otro factor que contribuye a romper el ordenamiento de las bandas de frecuencia tal cual establecido en el cuadro de atribución argentino o en el reglamento de radiocomunicación con lo cual si uno arma el espectro de determinada forma y nadie lo cumple y nadie lo controla evidentemente es lo mismo que no armarlo así que queda en una fase teórica por eso creemos que también la administración del espectro radioeléctrico no solamente está en la atribución de bandas en la asignación de frecuencia sino en el radio controlor y la penalización del mal uso del espectro adelante entonces Gustavo no listo avancen ustedes entonces bueno volviendo al reglamento de radiocomunicaciones por ejemplo acá les muestro el capítulo 6 que dice disposiciones relativas a los servicios y ahí pueden ver ustedes que en el artículo 21 por ejemplo dice servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencia por encima de un gigajer servicios espaciales servicios de radiodifusión servicios fijos servicios de aficionados servicios de de frecuencia patrón por eso cuando uno a veces cree que que el espectro tiene unas poquitas cosas y ve nada más que a lo mejor los móviles o alguna cosa así está lejos eso de 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 ser la realidad porque hay una cantidad que ahora les voy a mostrar un cuadrito donde están todos los servicios en realidad más allá de esto de esta tipificación de los servicios después está por ejemplo capítulo 7 comunicaciones de socorro y seguridad que hace todo el sistema de comunicaciones de los barcos de los aviones de todas las emergencias de 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 frecuencias que se usan para casos de catástrofes todo eso que es todo un sistema en en sí mismo ahí ven ustedes por ejemplo artículo 32 que es procedimientos operacionales para las comunicaciones de socorro seguridad del sistema mundial de socorro marítimo por ejemplo no y así cada cosa eh servicios aeronáuticos hay todo un capítulo de los de los de los de los de las comunicaciones aeronáuticas no eh los certificados cómo se otorgan quiénes están capacitados uno ve que va el avión el piloto habla qué sé yo tiene todo ese sistema de comunicaciones que tiene el avión eh ya sea parte de las comunicaciones de radar que tiene digamos su su digamos el manejo de su aproximación a tierra y demás como las operaciones hasta comerciales o las eh operaciones propias de de aterrizaje y despeje y despegue perdón eh son todas comunicaciones muy específicas que no pueden ser interferidas y esto es muy importante que hacen a la seguridad de la vida humana por eso está todo tan tan regulado esto bueno además están los servicios marítimos eh bueno en cantidad una buena cantidad Miguel un comentario justamente a nivel a nivel frecuencias hay frecuencias que se llaman frecuencias mundiales o sea que ya no no hay frecuencias que son frecuencias regionales o sea como dice dijo Miguel región 1 región 2 región 3 las frecuencias que son frecuencias mundiales son todas las que son de seguridad y socorro tanto marítimo como aéreo y las y las frecuencias satelitales esas tres frecuencias esos tres estos paquetes de frecuencias son frecuencias mundiales porque se supone que un barco y un avión se están moviendo por todo por toda por toda la tierra entonces esas frecuencias la UIT le da mucha preponderancia y fundamentalmente a las que son todo lo que es socorro y seguridad tanto en el móvil marítimo y en el móvil aeronáutico y las y las satelitales porque están cubriendo todo el satélite correcto correcto lo que dice Roberto es correcto yo estoy siguiendo acá una cantidad de términos especificaciones definiciones qué es atribución qué es acudicación qué es asignación todo lo que hace a la parte de los servicios radioeléctricos bueno hay una innumerable cantidad yo le digamos podríamos después si esto se esto da para hacer un año de curso ¿no es cierto? podríamos si esto tiene interés en la gente que está escuchando y hay gente que entusiasma este asunto podemos después particularizar en sucesivos cursos que demos y atacamos diversas partes del reglamento de radiocomunicaciones yo quiero mostrarle para que ustedes tengan idea Miguel un comentario gracias a Miguel en la carrera la carrera que surgirá en su momento en la universidad de Lanús puso la materia administración del espectro radioeléctrico porque en ningún lado está yo tengo chicos que se están recibiendo de ingenieros de telecomunicaciones que no sabían que era el espectro radioeléctrico no tenían idea de cómo se manejaba el espectro yo de verdad Roberto lo que decís hemos incorporado donde Roberto también es profesor una materia que se llama administración del espectro radioeléctrico para dar estas cosas porque si no no se sabe mire para que tengan ustedes una idea acá no sé si puede llegar a ver es como este elemento voluminoso en sí para que ustedes tengan una idea es el reglamento de radiocomunicaciones no sé si puede ver ahí es ahí se puede radiocomunicaciones que es muy voluminoso ahí están los apéndices los contenidos esto es el papel y no sé cuánto tendrá dos mil páginas y qué sé yo hay que estudiarlo y saber de qué se trata o buscar cada uno que le interesa la parte que le interese ahí adentro con esto después está obviamente dentro del reglamento de radiocomunicaciones la parte que más miramos nosotros los especialistas que es el cuadro de atribución de bandas para que tengan una idea agarré cualquiera porque no voy a recorrer todo el reglamento pero para que ustedes tengan una idea el reglamento dentro de su contenido por ejemplo acá dice 13.360 a 18.030 kilohertz y como ustedes podrán ver ahí un segundo mientras que lo encontrás Miguel les hago respecto a una de las definiciones es muy importante la diferencia entre atribución y adjudicación un país atribuye una banda a un servicio se atribuye la banda a servicio móvil se atribuye esa banda a servicio móvil marítimo y lo que se adjudica es la frecuencia o sea dentro de la porción vos tenés canales y los canales son los que se van adjudicando a los distintos usuarios o sea es la diferencia entre atribución y adjudicación y la atribución la autoridad de aplicación es en este caso la subsecretaría o sea la subsecretaría que reemplazó a la secretaría de comunicaciones y la adjudicación la adjudican las frecuencias la ENACOM que la ENACOM es el que tiene el poder control de policía adjudica frecuencias y las controla es importante tener esa el marco ese en la cabeza bueno siguiendo un poco con esto estoy volviendo a un cuadrito de las frecuencias donde bueno hay cosas que son muy obvias ahí está lo que dice Roberto de asignación adjudicación y demás pero quiero mostrarles cómo está dividido el reglamento en la zona acá por ejemplo hay un mapita lo que les decía anteriormente no sé si ustedes lo alcanzan a ver bien espero que sí lo que es la región 2 América ¿cierto? la región 1 que toma toda Europa y la región 3 el resto del mundo hay algunas subdivisiones que después están especificadas en lo que se llama pie de página y demás que son llamados particulares ahí habrá región 1 región 2 y región 3 y a ver vamos directamente a a un cuadro donde se vea bueno acá yo había parado ahí un poco antes se me volvió ahí pero espero que no volver rápido un segundo un segundo por favor es muy importante eso lo que pasa son tantas hojas que es difícil ubicarse si quieres agregar algo Roberto fíjense ustedes que justamente lo que estaba mostrando Miguel era una banda de frecuencia que abarcaba las tres zonas por ejemplo hablaba de móvil marítimo ahí justamente las bandas bajas comúnmente si analizamos el cuadro del espectro radioeléctrico todo lo que son bandas bajas van a ver ustedes que hay cualquier cantidad de servicio de móvil marítimo y móvil aeronave porque eso quedó de la época del HF y de todo quizás debería haber empezado un poco por esto ¿no es cierto John? que es digamos la numeración de las bandas los símbolos que significa BLF LF MF VHF UHF HSF HSF y acá dan los rangos de frecuencia ¿no? por ejemplo que es muy conocida uno habla siempre de la banda de VHF o UHF en términos generales la banda de UHF por ejemplo va de 300 a 3000 MHz todos los servicios y cosas que operen dentro de esa banda se llaman UHF y corresponde a las ondas desimétricas o VHF de 30 a 300 MHz y son ondas métricas ¿no es cierto? esa es la división global del espectro radioeléctrico ahora cuando uno ya entra a una división más particularizada como hace el reglamento que es lo que yo quiero llegar aquí y se me escapa cada momento mientras que vos lo buscas yo les digo fíjense que al principio la cosa estaba no se sabía hasta donde se podía llegar que se empieza y dicen las frecuencias de HF hoy las frecuencias de HF son las frecuencias bajas que se utilizan para comunicación entonces se pone high frequency después vieron que se podía subir un poco en el espectro entonces aparece la VHF very high frequency después ven hoy ponemos un poco más UHF ultra high frequency y después aparece aparecen las SHF o sea entonces así se fue avanzando en el espectro justamente para ir cada vez tomando más espectro y el espectro llega hasta los 3000 gigas hasta ahí llega no se considera espectro radioeléctrico los que son enlaces de láser ni enlaces ópticos ni enlaces infrarrojos esos no son equipamiento radioeléctrico o sea es importante tener en cuenta que se llega hasta los 3000 gigas y acá lo que estaba el cuadro de mi ventaja digamos para nosotros los planificadores del espectro este es el corazón lo que estoy mostrando ahora es el corazón donde nos remitimos a cualquier disputa o cualquier problema que haya sobre el uso de las bandas de frecuencias en el país o en cualquier otro país o en cualquier otra parte del mundo ustedes ven arriba que dice sección 4 cuadro de atribución de bandas de frecuencia y después por ejemplo en este caso tomamos de 8,3 a 110 kHz empezamos de unas bandas muy bajitas y desde luego vamos subiendo cada vez a bandas superiores y ustedes ven que ahí dice atribución a los servicios ¿cierto? y acá tenemos por ejemplo está dividido en regiones región 1 región 2 región 3 en el primer caso que empieza de 8,3 kHz dice no atribuida y es común a las 3 regiones aparecen además unos numeritos que dice 553 y 554 que hay que remitirse al pie de página porque posiblemente eso tenga algún uso especial no lo sé cuál es pero habrá que mirarlo cuál es otro 8,3 a 9 kHz la que sigue y dice ayuda a la meteorología ahí está el caso que mencionaba Roberto que hay ciertas bandas que son de uso internacional cuando uno habla de cuestiones meteorológicas tiene que haber un lenguaje común en las frecuencias que nos dan avisos meteorológicos ¿cierto? entonces la banda de 8,3 a 9 kHz están en la región 1 región 2 y región 3 simultáneamente no obstante hay unos numeritos ahí abajo que algo deben querer decir posiblemente algún país diga no yo no lo uso porque tengo tal uso o quiero usarlo para tal cosa y entonces se pone un llamado que ahí figura en el reglamento también y que dice dónde quizás tiene esto una restricción así bueno así sucesivamente ahora se me volvió a ir todo esto pero vamos avanzando en el espectro voy a ir a la parte más ahí están los pies de página que ustedes iban viendo un segundo Miguel acá me preguntaban si era posible conseguir este documento en pdf claro esto ustedes se ingresan a la página de la UIT y lo tienen esto efectivamente es accesible esto por eso miren por ejemplo acá Roberto caso que nosotros siempre trabajamos mucho mucho porque la tecnología hace que nos dediquemos mucho acá está la banda de 335 cayó ahí de casualidad 335,4 a 410 megahertz una banda bastante usada y fíjense lo que dice ahí fíjense lo que dice en las tres regiones por ejemplo cuando ustedes ven las letras ¿no es cierto? que aparece por ejemplo tomemos la región perdón la primera banda 335,4 a 387 ¿no? megahertz ahí ven ustedes que en mayúscula dice fijo en mayúscula también está móvil quiere decir que el fijo el servicio fijo y el servicio móvil tienen carácter primario las tres regiones región 1 región 2 y región 3 en la banda siguiente vemos otra aplicación fíjense que dice fijo móvil y además móvil por satélite espacio tierra acá cuando lo ven en minúscula quiere decir que es secundario el servicio y secundario quiere decir que los los servicios primarios pueden ocasionarle interferencia a los servicios secundarios los servicios secundarios que no requieren autorización por lo general no pueden causar interferencia a los servicios primarios y hay una serie de reglas y condiciones que hay que ir cumpliendo y si no las cumplimos por ahí interferimos los satélites porque acá dice móvil por satélite espacio tierra es decir que un satélite se comunica con la tierra mediante el uso de esta banda y esta banda acepta ser interferida si estuviera en letras mayúsculas habría que tener mucho cuidado en que esa banda no sea interferida ¿cierto? ahí empiezan los procedimientos de coordinación cuando están todos los servicios están al mismo nivel es coordinación ahora justamente fíjate acá Miguel cuando estás pasando que te dice en la banda de 402 a 403 ayuda en meteorología explotación de la tierra por satélite tierra-espacio meteorología por satélite y después fijo y móvil salvo móvil aeronáutico están a título secundario o sea los tres de arriba tienen prioridad o sea nunca un servicio público se puede poner en un título secundario porque el título secundario no tiene ningún tipo de protección o sea vos tenés puesto un enlace fijo en esta banda es a título secundario viene un sistema de ayuda a la meteorología tenés un problema de interferencia y te la tenés que comer y a su vez si vos estás interfiriendo a alguno de los tres de arriba tenés que apagar entonces esa es la gran diferencia que hay y esto es a lo que hay que remitirse y que no tiene discusión esto no tiene discusión esto es firmado por el país y firmado por todos los países en Argentina no se presta atención a estas cosas y se vulnera permanentemente fíjense que en la banda de 402 403 en letras minúsculas figura fijo y móvil salvo móvil aeronáutico quiere decir que cualquier servicio móvil puede estar usando no digo un celular pero podría llegar a ser un celular y puede estar interfiriendo a un servicio de ayuda a la meteorología o exploración de la tierra por satélite que hay satélites que están explorando la tierra y que un servicio a lo mejor móvil podría interferir a eso si lo interfiere desde Argentina por ejemplo alguien tendría que intervenir de la autoridad de aplicación argentina de la autoridad de control y neutralizar las interferencias que el servicio móvil ocasiona sobre cualquiera de los otros servicios eso es riguroso porque de no cumplirse en este caso son tomados servicios de meteorología pero no cumplirse en los servicios por ejemplo móvil aeronáutico pueden ocasionar una catástrofe aérea y ocurre así porque los sistemas han sido interferidos muchas veces a continuación hay otras bandas 401 o 410 donde ustedes ven que para las tres regiones el servicio fijo quiere decir radioenlace fijo por ejemplo un radioenlace es primario el móvil también es primario salvo el móvil aeronáutico y la radioastronomía es primario quiere decir esos tres servicios en el país o en los países pueden usarse siendo cada uno de ellos protegidos de que ninguno de los otros los intervíe y la administración tiene que ocuparse de que esa interferencia no ocurre a ver no sé si hay esto da para hablar mucho espera espera Miguel volvé un poquito para atrás que estábamos ahí los cosas de pie de página así bien hay que fijar los pies de página a ver yo se me fue ahí acá está a ver que es que va un pie de página en particular por ejemplo no no pero fíjense por ejemplo el 5.262 atribución adicional en Arabia Saudita esta banda también está atribuida a título primario a los servicios fijo y móvil fíjense en la conferencia mundial del 2012 fíjense que todos estos países dijeron está bien pero nosotros decimos que nosotros tenemos a título primario el servicio acá de fijo y móvil entonces está declarado el país es soberano y dice pero tiene que declarar de América el único país que no está usando es Ecuador lo demás son todos países eso donde el diablo perdió el poncho ¿no es cierto? Alcadistán pero es verdad hay que respetar esto porque si uno no lee el pie de página dice bueno pero en los Emiratos Árabes Unidos están usando otra cosa y bueno pero porque está en el pie de página del reglamento porque el país en su momento cuando se discutió en la conferencia del 2012 o 2015 perdón no del 12 CMR 12 ah sí ahí dice del 12 fue y dijo no miren que yo en mi país soy soberano y quiero usarlo de determinada manera me voy a cuidar no dañará a nadie pero en mi país nadie me va a decir lo que puedo o no puedo hacer entonces el reglamento acepta la UIT acepta que se inscriba como un pie de página y queda establecido entonces es natural y normal que en un país caso Cuba Egipto lo que sea que figuran ahí esa banda se use exclusivamente a título primario para los servicios piso y moda efectivamente eso les quería mostrar lo que son los cuadros las notas de pie de página que como dice Miguel hay que mirarla porque cuando aparece un numerito fijarse a ver qué pasa sí sí se me había pasado perdón pero era tan importante yo digamos esto da para un yo lo dejaría acá y paso porque si no se nos va a hacer tan tarde que no vamos a poder mostrar lo que se llama el cuadro de atribución de bandas de la República Argentina que yo creo que es muy importante que lo veamos pero primero voy a pasar a una nómina de los servicios que hay en la República Argentina y con esto que voy a mostrarles acá quiero comentarles que esto es dinámico cambia permanentemente se agregan nuevos servicios si se bajan nuevos servicios por eso la necesidad de que el Estado que las autoridades políticas entiendan que esto tiene que seguirse y estar atrás de lo que va ocurriendo en el mundo porque si no se actualiza esto podemos quedar atrás y estar cometiendo gravísimos errores este cuadro que ustedes ven acá y por mencionar algunos ustedes ven que a la izquierda tiene unas siglas siglas y después dice qué cosa es Sistema Privado y Oficial Exclusivo Sistema Privado y Oficial Exclusivo Bancario Sistema de Seguridad Ruta lo que hablábamos recién en grande en el reglamento de radiocomunicaciones acá a su vez en el país está desagregado servicio oficial compartido sistemas de pruebas para fabricantes y demostraciones en SNHF vieron que ustedes preguntan ¿y cómo traje un equipo? ¿cómo puedo probarlo? qué sé yo bueno eso está determinado hay frecuencias para prueba de esos equipos ¿no? bueno hay cosas viejas también sistema de radio teletipo y transmisión de datos eso no existe más claro eso había que sacarlo eso ya no hay radio teletipo en el mundo exactamente por ejemplo sistema oficial compartido todos estos que ven acá principalmente hacían los servicios que eran debajo de 30 MHz esos que se usaban en banda lateral única que ya prácticamente ahora han dejado de usarse pero si tenemos por ejemplo bueno acá hay servicio de mensajería rural que ya se dejó de usar servicio móvil marítimo y aeronáutico que se usa ¿no? servicio fijo aeronáutico sistema de transporte de programas de televisión que se usa porque esto se usa hoy en día ¿no es cierto? hay bandas asignadas para eso transporte sistema de transporte de programas de televisión punto a punto y punto a multipunto es decir de un estudio a su planta transmisora se hacen estos enlaces ¿no es cierto? circuitos cerrados comunitarios de televisión ¿eh? esto es todo lo que está ahora en discusión que todas estas bandas el servicio Bobby se las quiere comer a todas así todo se lleva todo exacto por eso hay una dinámica tan grande que hay que estar atento a ver qué pasa con esto entonces de golpe se bajó un servicio subió otro esto es simplemente que para que ustedes vean la cantidad de servicios que hay acá ¿no? esto es digamos a ver en este caso no sé cuántos tenemos pero seguro arriba de 150 servicios tenemos ¿no? fíjense también en esto que está mostrando Miguel que dice algunos modalidad exclusiva o modalidad compartida ¿qué significa eso? por ejemplo en las redes de VHF de UHF si vos tenés por ejemplo el Automóvil Club que tiene 2000 móviles en todo el país y viene a pedir frecuencia se le da una modalidad exclusiva ¿por qué? porque es tan grande la red que entonces se justifica que él tenga una sola frecuencia o dos frecuencias para su uso ahora cuando viene una empresa chica que tiene pocos móviles se le da una modalidad compartida y ahí un poco es la la experiencia del asignador que puede decir bueno le doy una una frecuencia compartida a alguien que está en Córdoba que va a tener por ejemplo una empresa repartidora y le doy la misma frecuencia a alguien que está en el Chaco en total nunca va a venir un camión del Chaco a Córdoba ni de Córdoba al Chaco entonces optimizas el uso del espectro eso significa modalidad exclusiva y modalidad compartida claro ahí tendríamos que haber explicado Roberto las tres modalidades a veces que hay de la compartición del espectro ¿cierto? hay tantas cosas que explicar a la semana que viene seguimos no te hagas problema nosotros explicamos cómo se comparte el tiempo en espacio y en frecuencias también bueno pero digamos dejando este cuadrito que es bastante largo y tiene todos los servicios no sé no los conté cuántos son pero arriba ciento y pico son ciento cuarenta una cosa así que me acuerdo en aquel momento con Barnetto habíamos hecho bueno son muchos más habíamos hecho primero los primeros que preguntaban bueno hagan una lista de servicios porque se hacía la lista de servicios y salía cualquier cosa ahora están tipificados y definidos voy a lo que se llama cuadro de atribución de bandas de frecuencia de la República Argentina y esto sí es verdaderamente importante el cuadro de atribución de bandas de la República Argentina es un mix entre lo que dice la UIT y se desagrega para la región 2 y particularmente para la República Argentina y acá está dividido más sencillamente en digamos en frecuencias por arriba donde ven ustedes el título dice cuadro de atribución de bandas de frecuencia ocho con tres por ejemplo a ciento diez kilofers y abajo dice la región 2 lo que veían recién en el reglamento eso refleja lo que está en el reglamento de radiocomunicaciones región 2 es América por eso lo ponemos nosotros estamos en América entonces nos corresponde región 2 exacto y lo hacemos en forma sencilla porque si tuviéramos que ponerle montones de pie de página ahí figuran los numeritos y acá también por ahí abajo están yo digo esto cualquiera que lo quiera consultar está en la en la página de ENACOM olvidado y apodillado casi diría yo desactualizado pero pueden hacer digamos pueden verlo ustedes ahí por ejemplo para ir a un caso en la región 2 la banda de ocho con tres kilofers que era la que les mostré vieron cuando empezaba dice no atribuida y en la República Argentina no atribuida quiere decir que esa banda está libre evidentemente no sé para qué se usará pero además no debe haber tecnología y no debe tener un uso específico para nada pero sí ahora podemos ver bandas a ver voy a adelantarme voy a adelantarme bastante anda un poquito para adelante volve un poquito para atrás decime a cuál voy a ver espera subí a ver decime vos a qué banda vamos más arriba no esto que está acá por ejemplo espera eso perdón esto viene de esto vamos a decir esto viene de esto entonces fíjense como dice Miguel región 2 UIT República Argentina nosotros acá tenemos en la primera sección igual la segunda sección lo mismo la tercera sección lo mismo baja un poquito sí sigo sigo sí poquito un poquitito un poquitito un poquito más y fíjense que ahora se hace el desagregado fíjense acá lo más importante entonces fíjense nosotros tenemos el otro me da la atribución y acá vemos cómo está puesto en la República Argentina nosotros tenemos servicio móvil marítimo servicio de renovación aeronáutica servicio de baja potencia en qué categoría está y qué norma de la UIT o qué normas de la ENACOM o sea está muy bien hecho esto porque a vos te permite decir bueno yo tengo que poner un sistema de baja potencia que está en categoría secundaria ¿dónde está reglamentado? por la resolución 15 ENACOM 2016 la 51.86.2017 y la 507.2018 busco la resolución y ahí tengo toda la situación por ejemplo las otras hay algunas que trabajan directamente con el reglamento RR UIT R2 artículo 5 directamente pero por ejemplo servicios a aficionados banda de 630 metros 36.35 la resolución en ACOM 2017 y así está todo es un trabajo muy bien hecho está realmente muy cómodo porque vos tenés todas las resoluciones que han atribuido y asignado esas bandas no sé si querés agregar algo la idea que hicimos con digamos históricamente hablo en común porque en esto hemos trabajado todos cada uno en su tiempo hemos ido amoldando y ajustando el cuadro de atribución de banda para hacerlo más didáctico si no nadie lo hubiera podido entender y esto realmente es entendible y ahí está por ejemplo para que ustedes lo vean con claridad o sea que tenemos servicio internacional y el servicio nacional y la normativa es decir con uno buscar por ejemplo de la de la columna la última columna de la derecha digamos así ¿no es cierto? busca la resolución busca la resolución en la página del ENACOM y tiene toda la reglamentación por ejemplo del servicio de baja potencia si querés vamos a un servicio conocido para que lo vean por ejemplo los móviles o una cosa así para que digamos no sé cómo estamos de tiempo Gustavo y bueno mira la verdad que estamos ya un poco excedidos yo diría vayamos redondeando hay algunas preguntas pero yo justamente le iba a proponer como esto seguimos la semana que viene responder la semana que viene o lo hacemos lo colgamos después acá fija para ahí donde estaba había un montón de resoluciones fíjense yo estoy buscando las de última las de móvil para que 400 y pico la del lío viste eso estaba buscando para mostrar la cantidad de superposiciones que hay a ver era un poquito era la de 400 470 la 470 para arriba otra cosa fíjense que el espectro está tan congestionado que hay bandas de frecuencias que dice dentro de la capital federal y 180 kilómetros alrededor fuera de la capital federal o sea hay bandas que se pueden usar por ejemplo a más de 180 kilómetros de la capital federal y otra banda se usa dentro de la capital federal porque no se puede en muchos casos no tenés manera de poner una frecuencia que sirva para todo el país entonces justamente se trata de sacarle el jugo a lo máximo posible bueno acá hay un caso por ejemplo que es muy reciente el que está en estas cosas sabe que hubo muchos líos con la asignación de la banda de 450 llamadas genéricamente para el móvil que hubo licitaciones para asignarlo para lo que era la telefonía perdón las comunicaciones rurales después se sacó después se volvió atrás adelante y esto en el reglamento por ejemplo para que vean vamos a tomar la banda de 460 470 creo que era esa Roberto recordame si era esa era esa la que sigue la de 470 608 si pero la del la del conflicto de la que se llamó licitaciones si estaba por acá si bueno digamos esto tomemos esta que dice región 2 UIT 460 470 no ustedes pueden ver que dice fijo y móvil tienen los dos carácteres primarios o sea que son los que tienen prioridad y abajo dice meteorología por satélite un servicio secundario y después a la derecha en la república argentina tenemos subdivisiones de la banda de 460 a 470 estas subdivisiones dicen por ejemplo fijo y móvil móvil cuando dice móvil puede ser cualquier móvil móvil terrestre o cualquier otro móvil más abajo dice fijo y móvil terrestre fijo y móvil terrestre fijo y móvil terrestre y después tenemos por ejemplo otra ahí abajo dice fijo nada más que son radioenlaces por ejemplo y es acá donde ha ido el que el que escapó a la técnica de todas estas cosas y no miró en detalle se han ido superponiendo servicios si yo voy más abajo al detalle de qué cosas hay ahí dentro de esas porciones voy a ver una desagregación que era la que veíamos anteriormente bajo un poquito más y acá está ¿no? 460 467 vean ustedes dice por ejemplo una subdivisión dice sistemas de modalidad exclusiva de banda superior a 30 megahertz fijo y móvil dice no disponible para nuevas asignaciones en localidades de menos de 100 mil habitantes fuera de Buenos Aires y 180 kilómetros a la redonda acá era lo que decía Roberto que va habiendo restricciones en el uso parcial del espectro y hay que remitirse a la normativa que figura en esta columna entonces ahí en esta columna ustedes van a ver tres resoluciones la 517 de la Secretaría de Comunicaciones del año 84 la 235 de la Secretaría de Comunicaciones del 2001 y la de la 506 del Ministerio de Modernización del 2018 o sea que cuando uno se remite a los elementos normativos que regularon esto por ahí sale un embrollo de cosas que hay que entender muy bien para no cometer errores y superposición de servicios que lo que está ocurriendo hoy es eso es que nadie mira este cuadro de atribución de banda y los servicios se están superponiendo capa tras capa ¿qué quiere decir eso? que a lo mejor un servicio de radiotaxi se está mezclando con un servicio de radiodifusión y entonces ni la radiodifusión es bien escuchada ni el taxi puede comunicarse con su base como hubiera querido esto es un poco la idea general de lo que es el cuadro de atribución debas decir Roberto quería decir algo si fíjate que justamente ahí está servicio de avisa personas limitado servicio de avisa personas ya no existe no hay equipo en el mundo y fíjese que hay una resolución del año 2018 de modernización que habría que ver qué está diciendo dice que disponible no disponible en las nuevas asignaciones sino que haría menos de 100.000 habitantes fuera de Buenos Aires y 180 kilómetros servicios a personas limitados eran los servicios que tenían las grandes empresas cuando no existía la telefonía móvil Ford General Motors Aluar ponían un sistema de aviso a personas dentro del predio de 200 hectáreas 150 hectáreas hoy todo eso pasó a la historia era un aparatito chiquito así era un aparatito chiquito que te aparecía un numerito y vos tenías que ir al teléfono a llamar por teléfono después quisieron poner el servicio de aviso a personas bidireccional con las agenditas las famosas agenditas Casio que se la llevó puesto el servicio de mensaje de servicio de mensaje corto de la telefonía móvil o sea fueron cosas que se la fueron llevando y todavía han quedado pedazos porciones de espectro asignado a eso o sea ese es el problema acá les transmito una pregunta porque tiene que ver con esto alguien Diego pregunta dice ¿no es la banda de 4.50? sí sí la banda de 4.50 fue el lío sí efectivamente tomamos esta como ejemplo porque estaba acá la verdad es esa pero si quieren ver la banda de 4.50 lo puedo correr un poquito más para arriba y lo vemos sí sí a ver un minuto yo para que no perda tiempo pero bueno lo podemos ver 4.50 sí 4.50 ahí está ahí está bueno vamos a ir a la atribución 4.50 4.60 bueno acá está bueno 4.57 a ver porque hay que aclarar lo siguiente las bandas tienen porción de ida y porción de vuelta es decir ¿qué quiere decir ida y vuelta? las que transmiten de la radio base hacia los móviles cuando es un servicio móvil y de los móviles hacia la radio base entonces hay que remitirse a la reglamentación para ver cuáles son los canales específicamente que corresponden a la radio base y cuáles corresponden a los móviles ¿no es cierto? pero en el caso de 4.50 4.60 que es esta banda justamente creo que es un poquito más abajo de 4.57 a ver perdón bueno acá tienen por ejemplo esta es una 4.56 4.56 750 el servicio dice sistema de acceso inalámbrico fijo y móvil de tecnología digital y reuso celular de frecuencia para la prestación de los servicios de transmisión de datos y acceso a internet de banda ancha así como el acceso inalámbrico al servicio fijo de telefonía recuerdan que esta fue la banda que mencionábamos nosotros de conflicto está de 4.50 4.70 y ahí dice que están regulados por la resolución 506 del Ministerio de Modernización del 18 que justamente era lo que hablamos anteriormente esa fue una banda que fue impugnada que fue que dio vuelta que se criticaron varias cosas bueno y ahí quedó un poco hoy en día diría yo que está congelada esa banda sin un uso definido porque no se definió reglamentariamente el futuro de esta banda hay que tener mucho cuidado como dice Miguel porque cuando se ponen a licitación bandas y el Estado dice que las va a liberar tiene que tener las herramientas para liberarlas y el problema es que esta banda tiene mucho equipamiento y es muy difícil liberarla porque no solo tenés que liberarla sino que le tenés que ayudar al que lo liberás a dónde lo vas a mandar del espectro no puede decir te saco la banda y arréglatela tenés que decir bueno a dónde te pongo bueno eso justamente es son las cosas que hay que tener muy en cuenta cuando uno se maneja el espectro correcto no sé si hay más preguntas podemos si quieren responderlas ahora o las dejamos para la próxima son cortitas las preguntas pueden ser cortas las respuestas no lo sé bueno Erico dice la banda de 250 de 150 metros debe ser radioaficionado seguro que es radioaficionado a mí me volvían loco porque los radioaficionados te abran en metro no te abran en frecuencia claro claro si es metro pero no no puede ser no si no porque te abran en metro porque te la pasa la longitud de onda no en frecuencia claro dice tiene muchos equipos analógicos con licencias caducas ¿cuál sería el futuro de estas bandas de frecuencia? bueno eso 250 250 250 megahertz no metros 250 metros bueno M metro para mí es metro pero debe ser 250 megahertz no sé habría que preguntarle nuevamente a ver Erico ¿qué es? ¿megahertz o metros? mientras tanto te hago otra Miguel y Roberto mega mega bueno bueno entonces eso hay equipos analógicos dice con licencias caducas estas bandas por lo general me animo a responder que han quedado como una remanente digamos así de los antiguos equipos analógicos por lo general no he visto tecnologías digitales no sé Roberto vos si has visto algo hay un proyecto de justamente digitalizar el espectro en estas las bandas de BHF y UHF para aplicar el dividendo digital en lo cual podríamos llegar a multiplicar por 5 o 6 la posibilidad de asignación pero nunca se llegó a poner en práctica en un momento dado creo que Motorola quería hacer en la provincia de Buenos Aires una inversión importante para poner una fábrica de transmisores pero no sé en qué quedó me parece que no quedó nada con todos los pelotes cambiarios ad hoc a los que estamos acostumbrados a la República Argentina quedó todo en la nada pero estas son bandas muy complejas bandas que tienen muchísima cantidad de usuarios con equipamiento muy viejo muy viejo y hay mucho equipamiento además que no está declarado se supone que de movida debe haber un 3 a 4 a 1 por cada uno que ha declarado debe haber 3 o 4 no declarados porque como decía Miguel recién si no se está haciendo ningún trabajo de control chao no tenés manera de entonces para que recuerdes un poco nostálgicamente me acabo de fijar en la banda de 4 aquí está en la pantalla 2.46 a 2.50 a .5 tenés por ejemplo los sistemas de radio de telefonía es retrá no existe más pero están acá Gabeloni que lo vi que está es un histórico este se debe acordar todavía de los sistemas de esto es retrán así que ¿está contestado eso o no? bueno una cosa en particular no sé bueno este bueno después acá Fernando habla un tema dice bueno el tema de un proveedor de internet va por un mercado X y compra un equipo sin pensar o sin sentido de compañerismo pone a emitir sobre la frecuencia de uso y para desplazarnos de la frecuencia aumenta la potencia y esperan que uno cese la emisión bueno no sé todo problema de control eso es control del espectro y de venta de equipamiento que no cumple con las normativas porque si vos tenés una normativa para equipamiento de wifi que te dice en Argentina la máxima potencia va a ser un watt o 5 watt y venden equipo de 20 watt y nadie controla que se está vendiendo eso evidentemente el que compre el equipo de 20 watt lo va a poner en 20 watt y va a aplastar a todo el mundo en el espectro lo que hay que tratar las dos condiciones básicas es optimizar antena y la menor potencia posible porque lo otro es atina ponés mucha potencia y aplastás a todo el mundo y chavo Roberto un comentario para todos los que nos están escuchando también me fijé ahora en la banda ahí está en la pantalla 250 252 por ejemplo tenemos todos los abonados rurales punto a punto las cabinas públicas de larga distancia cabinas públicas ya no existen más no existen más claro hay que hacer las piezas lo que vos decías Roberto el otro día que este espectro que está inutilizado se podría usar para otros fines que tengan tecnologías más modernas esperemos que esperemos que desde la NACON y la SUBSETIC estamos tratando justamente con Miguel de aportar la experiencia que tenemos todos los que estamos en el consejo para empezar a arreglar esto y empezar a decir bueno este espectro pasa de nuevo a manos del Estado y vemos que se puede poner acá para qué se puede usar y sacar un montón de cosas fíjense que yo me acuerdo que por ejemplo en la parte de trunking o sea el servicio hay casi 600 licencias de trunking y no hay ningún sistema en uso es un delirio pero un delirio y el valor que tiene el espectro el valor que tiene claro millones de dólares en millones ahí tenemos justamente el espectro que tenía Nextel lo compró Clarín después Clarín se metió en Telecom pero no devolvió el espectro de Nextel y eso son 25 MHz no es chiste en la banda de 800 eso vale fortuna y ahí está hasta más de 100 millones de dólares y eso aunque parezca mentira además ese espectro en toda como Nextel no tenía obligación de cobertura es todo espectro en sola crema tiene Capital Federal Mar del Plata Rosario Córdoba Mendoza Bahía o sea espectro premium por así decirlo bueno agradezco a alguien que se denomina acá Abogacía Digital para Todos que compartió cómo va a poder bajar el reglamento y después Alex que también compartió el link para el castellano una pregunta que hace Fernando es ¿la ENACON atribuye las frecuencias de trabajo a las distintas fuerzas armadas y fuerzas de seguridad? Sí correcto todas las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas tienen que pedir las frecuencias el espectro lo maneja la subsecom como autoridad de aplicación y lo asigna la ENACON como autoridad de control y autoridad operativa pero no las frecuencias las fuerzas armadas no se pueden cortar solas a menos que como me pasó a mí una anécdota un día vinieron del estado mayor conjunto ingeniero tenemos interferido el enlace desde edificio libertador a campo de mayo de 7 gigas lo voy a buscar en la lista no está digo no está no es secreto por eso no lo declaramos y cómo querés que te protejan eso me pasó a mí claro si vos no me decís que tenés un enlace puesto yo no puedo saber alguien se puso encima y le ah tiene razón vamos a tener que declarar claro pasa 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 pero debe declarar todo bien Alberto dice ¿cuál es el espíritu de las atribuciones secundarias? la atribución secundaria está hecha para sistemas que no son de gran utilidad o de uso comercial vos podés tener una atribución secundaria en un lugar donde vos por ejemplo das algún algún servicio que no es un servicio prime pero si tenés un servicio que realmente vos la vas estás pensando en dar un servicio a terceros no podés tomar una atribución secundaria y la atribución secundaria se pone para decir bueno si alguien quiere ponerla pero no estás cubierto para nada como dice Miguel no estás cubierto si vos te pones y viene un primario después de vos y te interfiere te jodiste y si vos estás interfiriendo te dicen apague así que básicamente es peligrosísimo ponerse una atribución secundaria es verdad lo que dice Roberto y además voy a agregar algo pero hay servicios secundarios que son muy importantes que son muy importantes caso wifi caso wifi wifi tiene un gran uso lo usamos todos permanentemente ese es un servicio no protegido libre pero si hay interferencia de un servicio primario se la tiene que aguantar ¿me explico? es decir nadie lo va a proteger de todas maneras hay que reconocer por ejemplo ahora los nuevos servicios de IOT habrán sentido que internet de las cosas tiene nuevas bandas de frecuencias son servicios que trabajan en frecuencias específicas con potencias muy bajas muy bajas que trabajan casi a nivel de ruido se podría decir y que por lo general no interfieren en los servicios primarios claro que ahora están saliendo routers inalámbricos que para llegar más lejos como en la lucha de las FM aumentan la potencia y entonces están esos que se llaman rompe muros y que bueno se cubren toda la casa pero también está generando interferencia no dentro de la misma banda porque sobre la misma banda no están otras cosas pero sí por los efectos de lo que se llaman las escurias o armónicos generan perturbaciones en bandas vecinas que son de otros de carácter primario como hablaba lo que pasa como dice Miguel el wifi es un negocio tan grande de venta de equipos que los mismos fabricantes ya dejan de hacer equipos que no sean para wifi entonces la banda es a título secundario pero en la práctica es casi primario porque no te ponen ningún otro equipo ahí porque dicen me conviene mucho más 2.4 y 5.8 que estén todos los equipos wifi porque la venta es monstruosa entonces dejan de fabricar lo mismo está pasando con la parte móvil la banda de un giga y medio la banda de dos gigas y pico dejaron de fabricar porque dicen no, esto es para móvil entonces los proveedores dicen nosotros fabricamos más porque como los proveedores a nivel mundial en estos temas no son muchos entonces dicen no fabricamos más y se van muriendo solos Roberto para la próxima vez te invito y los invito a todos que hablemos de las bandas prohibidas las bandas prohibidas y satélite la parte de satélite Miguel hay que hablar la parte de satélite mañana mañana la semana que viene eso la semana que viene la semana que viene es apetecible porque hay las bandas prohibidas les hago la última pregunta dice Ericko la banda no, perdón, perdón Carlos dice que es de Brasil dice trabajo en Brasil y hay un desarrollo de 250 MHz punto a punto LTE para largas distancias mira que bien mira que bien es buenísimo eso se puede trabajar vía Mercosur por ejemplo porque se hace se hace un bloque para Mercosur punto multipunto no, punto 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 multipunto no importa pero si se hace un bloque para eso puede ser muy interesante porque 250 MHz tienes un alcance muy bueno es muy es muy 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 buena para se banca toda la lluvia todos los tipos de inclemencias climáticas y la verdad que el mercado digamos si vos haces un mercado Brasil Argentina Uruguay Paraguay Chile Bolivia estás armando ya una cosa interesante digamos y yo te diría agregaría algo más y me animaría a decir que es un sistema que es muy prometedor puede ser porque por lo que veo acá en este momento es una banda de que no sé que los sistemas que están ahí ya no deben estar para nada Telefonía Rural ya no existe más o sea que me animo a decir que están libres esas bandas creo que es una buenísima idea si si totalmente totalmente fíjense ustedes que en su momento Neck había traído hizo una presentación en Argentina del equipo DRM que es un equipo que creo que estaba en la banda de 2.5 a 2.7 me parece y donde lo había vendido si vos veías donde había vendido lo había vendido en Colombia en donde en toda la selva colombiana donde estaban los narcos o sea que le había vendido 500 equipos era el sistema de comunicaciones que usaban el cartel de Scali y el cartel de Medellín el amigo Escobar y compañía y después no lo había vendido en ningún lado y lo trajeron para acá pero vos decías cuando después decís claro y dices no estamos en una venta bárbara vendimos 500 equipos y claro si los otros te la compran y les pagaban lo que no valía lo que querían era tener un servicio de comunicación de primer nivel así esas cosas por eso nosotros con Miguel sabemos la historia de todo esto entonces les conocemos viste conocemos todas las manchas al tigre así que bueno Alex pregunta y esta es la última y ya cerramos dice en Argentina tengo entendido que el espectro de los 4 gigas se reservan para el uso de sistemas de emergencia ¿es correcto? 4 gigas justos hay que ver porque uno dice 4 gigas pero puede ser 4 gigas a ver ya te digo lo miramos acá no me suena a mí no me suena pero bueno puede ser hay que mirarlo hay que mirarlo en concreto ¿no es cierto? a ver de 1500 no yo creo a ver 4 gigas está en la banda de 3 de las bandas más abajo a ver más abajo a ver banda C banda C a ver subí 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 un poquito no está más abajo 4 gigas por acá por acá 3.600 4.800 a ver no no fijo por satélite 3.7 banda C satelitales 3.7 4.2 tiene móvil también ah fijo móvil bueno a ver 4.4 interesante porque ahora esa banda está sufriendo los avatares de que se va a usar para lo que se llaman quinta generación móviles en 5G efectivamente y entonces van a ser desalojados el fijo por satélite ustedes ven ahí que dice de 3.7 a 4.2 esa banda parece que ya en Estados Unidos han llegado a una compleja negociación de miles y miles de millones de dólares en que la empresa Intelsat tiene banda C ocupada y va a liberarla para que sea destinada al móvil ven ustedes que abajo dice a la izquierda el reglamento prevé móvil como servicio fijario en Argentina no ven que dice fijo en Argentina pero seguramente va a haber que hacer una modificación al cuadro de atribución de banda de la República Argentina es la banda prohibida que hablamos con Roberto que la dejamos para la próxima ¿qué te parece Roberto? si perfecto perfecto el avance el avance de la telefonía móvil de los servicios móviles sobre todo el espectro de 6 gigas para abajo es tremendo el negocio es tan monstruoso con 5G con internet de las cosas y con todo lo demás que es una cosa infernal la presión que le están metiendo a los radiodifusores al que venga se llevan puesto a todos se llevan puesto al que venga mirá como dice Miguel hay que darle a la banda C de InterSat y se la están dando mirá el negocio que hay detrás para que Brasil saque todos los satélites para que Estados Unidos saque todos los satélites estás hablando miles de millones de dólares pero otro negocio es mucho más grande ahí está el tema es mucho más grande ese es el asunto bueno ¿algo más? no bueno como último acá la doctora Alicia Reynolds abogada dice adhiero a tratar el tema de posiciones satelitales para el próximo encuentro es decir evidentemente quiere compartir alguna información también esa entiendo buenísimo bueno bueno ya está terminamos yo creo que les agradecemos a todos la persistencia muchas gracias muchas gracias a todos y bueno y bueno